Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Como vaya encargado, voy a gritar, ¿eh? Tío, avísame. Me ensordezco. No, ¿por qué ponen tantos cárceles? No puedo hacer rano. Venga, entra, cabezón. ¿Potet by scan? ¿Qué scan, tío? Me va a ver el puto dron en la cámara. Let's come because I have a C4 below. Joder, la has colado. Venga, entra, cabezón. Muy bien, has recargado. Mira, que no hay nadie. Venga, entra. Y redronea, tío. Estos son muy lentos, ¿eh? ¿Eso que es una mujer o un niño? Nunca lo he hecho. Double window. Tengo ahí el defu, ¿no? No está nada, doble. Ah. Eh, hombre, yo creo que es una señora. Yo creo que es una señora. Un niño a esta sola. ¡Eh, he mandado uno! Buena, Thorne. ¿Tienes mi cámara de librería? Eh, sí. Pero no hay nadie. No están yendo a poder de fusos. Hay uno en azules. Los blusters son some cold. Yo iba a decir una barbaridad, tío. ¡Homping! 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 El defu, ¿sí que hay ahí, todavía? David. ¿Hemos ganado una ronda, tío? Impresionante. A pesar que le he dicho al Kasep, no piques, y piquen. Claro, me suena todo. La rotación está hecha atrás. Dentro de Ahí sí me echó la bronca por hacerla atrás. Ya, es que he jugado distinto. Yo el otro día reforcé algo y dijo, ¿Quién ha reforzado esto? Me quedo yo y toca ya. Uy, pues no sé. Hijo, mierda. Es que nosotros jugamos con otro tipo de refuerzos. No sé si me han visto. ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿No? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Lo maté? De... De fuchsia outside. Bueno, yo creo que es que ha ido a hacer el refrag y no sabía dónde estaba. One... Third floor. De trichet. Cuidado arriba de ti, eh. Fogas, David. Sí, yo no jugaría ahí, eh. Es que tienes toda la desventaja. Porque ellos solo tienen que mirar a ese sitio. El maestro, además. Hay que intentar jugar con el Maus. Me han puesto Cap'kan. Cap'kan. Es que ha entrado por ventana, ha entrado a hacer las refrags. Porque se pensaría que le mató a esa ventana. Ah, sí, sin Baxter's. No hay nadie mirando Baxter's, eh. Ah, hay que ir en un Castle. Opening back, wine. A ver si gasta el Pepo y no rompe el maestro. Otro en Main Stairs, also. Castle. ¿Cómo se ha muerto ese? Drone on blue. Drone on blue. Returning blue. Behind you, Thorn. They're putting you a ping, bro. I have blue with Cam, don't worry. Maybe Main. Tú estás vivo, sí, ¿no? 30 segundos. Main. Main sea slow. Checkle. Checkle. Close. La zona está jugando muy pasiva, ¿eh? Para que tú lo sepas. Tenemos cámara de maestro. Avisamos cuando baja. We have Cam, ¿ok? Eh, se me ha colado uno aquí detrás. Pues sí, voy a dar preferencia a ese porque en las escaleras da igual. En blue. En las escaleras da igual. Push sea. Vale, bueno. Joder, ¿qué hace? ¿Qué hace esa asco? ¿Ves? Ya sabía yo que se me había colado uno por ahí detrás. ¿Nos quedan refuerzos para arriba o qué? ¿No vamos a jugar arriba? Yo estoy aquí con él. Los fen, risita. Voy a cerrar Hatch. No, pero es verdad que no pensaba jugar arriba. No serás jugador de brazo, ¿no? Porque muñeca. No drones. Oh, uno de vida, la nomad. ¿Dónde arriba? Sí, en la ventana. No, intenta seguir droneando. Muchacho, ¿eh? Por eso quería jugar arriba. ¿No tienes impacto? No, no, no. Voy a dar ran más mala, por Dios. Buena. Ten de afu en la Hatch. Elirí. Ya, defuso el top. ¿Qué uno ve el top? Buenas, chavales. ¿Cómo suenan esos fusiles? ¿No puede ser? ¿Pues uno conmigo, Warden? Ya, conecto. Voy a necesitar los 3 GG's para dárselos a los 3. Solo me dan 2. Puedo que lo capan. Está tranquilamente en punto. Sin hacer el chimpancé. ¿Nadie? ¿Cómo se lo dan en Rankeds así? Sin Uber piquear. Quitando a la nomad que se va a comer el David. No me dan puntitos por poner el alambre de mi casa. Bueno, no he hecho. Está en punto. Está en punto. Es el agraciado. Pin 2 en Kitchen, chicos. Capkan está en el próximo sitio. No se puede. No puedes pegar, porque en 15 segundos el fusil se va a parar. No pique ni un culo. No lo digas. ¡Dale! Come on, get the kill, Capkan. You can. Bueno, oye, para una vez que nos toca uno que no pique. I trust in you, bro. Go, go, go. No, no, que no hay. Que está aquí en el... Wow. Y eso requiere mucha fuerza. Oh, shoot, te pego. Oh, shoot, te pego. Es que tiene ella la canción. Jajaja. Ven, Fenrir. Que sé que lo estás deseando, no hay rey. Tanto y juego. Vaya. No va a volver a piquear ese. Eso es un cobarde. Hay gente que se le huele cuando van a piquear y cuando... Eso es lo que estaba esperando. El Warden subiendo. El Warden sí que piquea. Hay uno en piano. No en piano. ¿Cómo está cuadradito? Le abro la ventana a pasar el presión. Uf, le he quitado la chapa. Vamos a dronear un poquito. A ver si he matado al de baño. A lo mejor hay suerte. Puedo hacer... Yo creo que sí. Muerta, ELA. Vale. No. Joder, justo está ahí. Está en el bridge. In the bridge. Sí. El otro no sé dónde está. Detrás de mí, ¿no? No sé. No veo nada. Con las cámaras. Está droneando, tío. Me has engañado. Suena muy bien. Antes me ha matado en el pasillo. ¿Hermano? ¿Dónde están, tronco? Joder. Hemos pasado de pique a todo el mundo a no pique a nadie. Madre mía, ¿dónde está? Al menos poner estas barras deberían ser de hierro, no de cuerda. Esto lo han cambiado ya hace poquitos, así que bueno, prácticamente. Tengo un framerate, está en la cocina. Vale. A ver, Fenrir. ¿Qué es lo que es tu trama? ¿Qué es lo que es tu trama, Fenrir? ¿Qué es lo que es tu trama? ¿Qué es lo que es tu trama? ¿Qué es lo que es tu trama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muerto. Muerta la FAMI también. Joder, vaya hostia la FAMI, hermano. A ver si estaba buscándolo por arriba. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?